Ya esta grabando, es que perdón por el cortecito, pero bueno tuve que hacer una cosa y pues, eso No pasó nada, o sea no quité nada, no puse nada, solo esto y ya Y no hay nada más de acá como pueden ver, nada de acá, y solo nos queda Ay no sé, es que lo doy por intuición, perdón Démosle por intuición, o sea, bueno no por intuición, sino porque asumamos que cuando reventamos una tucha Las personas básicamente anulan, o sea, dicen como no, no quiero respetar la cuarentena y esas cosas Pues tomémoslo como eso, cuando rompemos una cura, tomémoslo como eso Mira, es que estados unidos se fue la chucha bien rápido, cuantos son No, eso no Erupción, donde es erupción Ya saben, todo lo que no sea de cockpit, no lo queremos, es tan normal, eh, si no cambia la dificultad ni nada de nada Es tan normal Es un 25% y se puede recuperar en 162 días A ver A ver, el 74% de la población está infectada, eh, no sé cuánto sea eso, creo que es un 2 o 3,5 o 5% o 10% Está, no, 10% no es, es un 3, 2% está muerta y el 21% está sana A ver, Groenlandia se infectó A ver, está mismo, vamos a ver Eh, ya mismo, o sea, ya mismo Solo queda Marruecos, o sea, no Es que, literal, como lo de la real, estados unidos se fue a la mierda Así Eso Elegamos fallo orgánico total Es que Daría más mortalidad Es que si lo pensamos, de hecho, si te da un fallo orgánico total Aunque No, no, porque es que Es que Es que No, 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 porque es que Es que No, 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 porque es que No, eso no Como podemos ver algunos países cerraron sus fronteras Acá en Latinoamérica estamos just vibing Dala que una puta pandemia Ya es una puta pandemia Ya quedo como bachín Ya está al 50% 94 días A no ser Opto Opto, estoy optando No sé si le pongo a sangre Vamos a ponerle sangre, ok Sangre a fuego Ya Damos la anem ¿Por qué le pongo a sangre? Porque, bueno, en algunos hospitales No se cumplen los requerimientos Esto iba a ser más obvio Aunque el virus no esté diseñando algo de eso Siempre se va a ir de una célula en una célula de sangre en sangre Así que Básicamente va a ser eso O sea, si no se cumplen Las especificaciones de un hospital Pues no vale el queso Así que por eso le puse antes Si alguna vez preguntan Si ya quieren que Pueden investigar más Por la mañana Y lo hacemos más realista Ok Ya casi está 47 días La humanidad El 10% de la humanidad está muerta Que es bastante Casi ha pasado 2 años Faltan otros 5 meses Y ya Listo, ¿no? Ok 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 China sigue vivo Vamos a sorprender eso Ya les dije Cuando levantamos una burbuja Es 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 cuando un país Su duración Guarda Así y eso también, soy pendejo, bueno ahí dejémoslo pero bueno, China? no está tan grande, Groenlandia ha aguantado como campeona wey y hasta el 95% es obvio que la humanidad va a ganar, esta vez va a ganar pero el 13% de la población ha muerto, el 83% de la población se infectó y creo que ahora mismo quedan 2 o 1% sanos que es Groenlandia osea básicamente todo el mundo casi está infectado y R pero ahora mismo ganamos ahorita mismo ganamos mira, se están curando verdad si ya se están curando pero si analizamos lo que dijimos hace rato osea que el 15% de la población murió osea, obviamente esto es un juego no es como que voy a pasar en la vida real no son pendejos no voy a compartir eso con sus mamás y que no se lo pasen en la vecina y que bueno, me haga famoso pero difundiendo información falsa porque ustedes lo toman así no si lo analizas es básicamente una inteligencia artificial aunque un videojuego aquí lo tenemos bueno, lo teníamos ya lo veré en la grabación ya lo verán ustedes osea creo que esto es un billón ok un billón ocho... ocho... ochocientos... ochenta y seis... un billón ochenta y seis millones tres mil cuatrocientos novecientos sesenta y cuatro personas muertas y hace rato hace rato hace rato estaba más obviamente creo que unos seis mil o siete mil por ahí pero ahorita mismo unos siete billones de personas así que luego que había un par de personas un poquito de personas un uno por ciento que sería cinco mil o un poco más no sé pero ahorita mismo ganamos los muertos siguen aumentando obviamente 16 por ciento de la población a un muerto en lo que se va curando eh lo que se va curando la pandemia ha muerto y sigue y básicamente la la enfermedad allí desapareció si..sí..sí..sí.. osea básicamente lo que hicimos fue darle sangre y virus al extremo, porque es lo que es, se está corto por fluido y por el aire. Síntomas, tos, estornudos, hímonos de supresión, fiebre, sudoración, fibrosis pulmonar, edema pulmonar y una neumonía. La verdad es resistencia a medicamentos 2, resistencia a medicamentos 1, 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 resistencia a medicamentos 2, resistencia a medicamentos 2. Resumen, infectividad es muy alta, gravedad no es tanta y la mortalidad es baja porque ya comenzaron a curarla o bueno siempre se fue baja. Como pudimos ver, bueno al final nos dan un recuento de lo que pasó, de lo que hicimos y así, pero como pudimos ver, fue muy parecido a la verdad. Lo que me asusta, sí, y mucho. Derrota, gráfica de enfermedad, la infectidad como podemos ver se fue a la mierda, la gravedad sí igual y la mortalidad igual. La gráfica del mundo. Mundo sano, como pueden ver, estaba aquí, por acá, o sea por toda esta parte de acá hasta 294 estaba muy sano, pero hasta 441. Ya casi el 100% de la población estuvo infectada. Y del 15% ya dijimos, 15-17% de la población muerta. Gráfica de la cura, bueno es lo mismo que la otra. Pero eso, o sea, más o menos pasaron algunas cosas como la vida real. Y básicamente esto nos da mucho que pensar y tal vez podamos encontrar la cura. Claro, estamos viviendo en una inteligencia especial que te dice que casi el 60% de la población se está lavando y cuidando las manos, mientras que el 20% le van a vergar. Los doctores trabajan toda la semana, cierto fin de semana. Y los enfermos son aislados, creo que se dice. Básicamente no es así, como sabemos todo el mundo, al menos aquí en Latinoamérica le va a la cuarentena y sale. Hoy está mismo el día, o sea, el día del niño, van a comprar putas pizzas. Como diciendo, no, el cual no es mentira, se cura con esta mierda, esto también. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente episodio de Plague Inc. Es ponerle con un mapa personalizado. O sea, como ponerle cosas así en plan, esta weá, esta otra weá, esta otra weá. Ok, eso. Bueno, eso ha sido el gameplay de esta mierda. Creo que tal vez lo vean, tal vez me lo baje YouTube, que es muy probable. Así que, chavos, muchas, muchas gracias por ver a los pendejos que hayan visto el video. Se los aprecio pendejos, los amo, putas. Por haberlo visto. Muchas gracias. Ya a las luna de la mañana, ya me dio sueño. Ya me voy a mimir. Bueno. Buenas noches. Lopatores.